Bienvenidos a PESI INDEPENDIENTE ARGENTINA Y usted mi amigo dirá Se muere PES No va a salir más PES ¿Qué pasa con PES? Bueno Vamos a hacer un análisis Una opinión personal Tómenla Déjenla Primero principal No le vamos a caer Obviamente no le vamos a caer A la desarrolladora japonesa Por lo que está pasando en PES PES morirá PES vivirá Solo eso dependerá de sí mismo Creo que Konami La desarrolladora japonesa Ni siquiera tiene la culpa De lo que está sucediendo Creo que esto Lo que más ha llevado a Konami A ser lo que es Es Ni siquiera ha sido por Sacar una liga En este caso La liga colombiana se sacará PES no va a morir Ni siquiera por sacar 5 estadios más 5 estadios menos 20 estadios más 20 estadios menos Da igual A ver Konami si muere Va a ser por Konami Konami si vive Va a ser por Konami O sea No le voy a caer A la desarrolladora japonesa Porque ellos hacen Un juego bárbaro Desde el punto de vista Inteligencia artificial Desde un juego Que es Increíble Que está En las oficinas de Konami Donde realmente se trabaja Es en Japón ¿Si? Ahora ¿Dónde ¿Dónde hay Que caerle a PES? La gente que juega a PES Ama el juego Los que jugamos PES Especialmente los Pesaurios Amamos el juego Pero creo que PES Se está muriendo Por una palabra Que obviamente Suena bastante cruda Y bastante antipática Pero es Simplemente La incompetencia La incompetencia Que tienen La gente de Sudamérica Que maneja PES Que maneje Konami Y también La incompetencia Que tiene La gente Que maneja PES En Europa ¿Si? Incompetencia Es una palabra Bastante antipática Cuando uno la menciona Pero en realidad No dice otra cosa Que la incapacidad Para poder llevar a cabo Una Un proyecto Un producto Y que ese producto Que llega al mercado Que llega a la sociedad Pueda ser catalizado Como algo positivo Y por lo tanto Se transforma En algo negativo Y De reprobación social Eso es lo que ha sido PES Ha Continuamente Sido reprobado Reprobado Por Por su comunidad ¿Si? Su comunidad Pide Pide por ciertas cosas Y el peor pecado Que ha cometido PES Konami Especialmente La gente de Sudamérica Y de Europa Es no escuchar La incapacidad La incompetencia Para no escuchar La incompetencia Para no escuchar ¿A quiénes? A la comunidad ¿A quiénes? A los editores ¿A quiénes? A los pequeños A los pequeños Seguidores Que comienzan a surgir ¿A quiénes? A los viejos Pesaurios Que jugamos A la gente Que edita el juego ¿Si? A la comunidad ¿Qué es la que realmente importa? La que realmente se pela Para hacer los Option File Hacer los estadios en PC Los mods Para que este juego Siga vivo hermanos Para que este juego Siga vivo La única forma Es Que la comunidad Lo realice Que haga los Option File Que haga las cosas Que la empresa misma No hace Por eso No creo que la culpa La tenga La desarrolladora japonesa ¿Si? Creo que la gente Que está metida Dentro del juego Si hay una generación De gente Que tiene incompetencia A la hora De llevar a cabo Este juego ¿Si? Es un juego Que está muy bien Diagramado En la parte jugable Si bien Hay algunos errores Si bien Hay algunos errores Por ejemplo En los tiros libres Todos los tiros libres Van adentro Si no hay un tiro libre Que no vaya afuera Todos son gol Hay algunos errores De inteligencia artificial Pero creo que El mayor problema Es que PES Tiene gente incapacitada Para poder vendernos Un producto Como corresponde Y tampoco Hay comunicación ¿Si? Tampoco hay comunicación Con nosotros ¿Si? Que compramos el juego Somos consumidores Tenemos el derecho A quejarnos Cuando algo está bien Lo decimos Creo que La Liga Master Ha estado muy bien Eso es Por la desarrolladora japonesa ¿Si? Que se ha preocupado Por hacer un buen juego Creo que Felicito A la desarrolladora japonesa En haber hecho esto Pero Critico especialmente A la incompetencia O a la incapacidad Para que no suene Tan antipático De la gente Que maneja PES En Sudamérica Sin dar nombres Pero bueno Ya he visto Bastantes tweets Que No me han gustado Por ejemplo Que han subido fotos De estadios argentinos vacíos Y han dicho Que es muy difícil Vender un producto Es muy difícil Vender un producto Cuando los estadios De la Argentina Están vacíos No voy a decir Quien fue No interesa Pero creo que Esa persona Realmente se tendría Que fijar un poquito En trabajar un poquitito Más en el juego ¿Si? En trabajar un poquitito Más en el juego Preocuparnos Por Sudamérica Ya que van a sacar La segunda La primera división De Colombia La primera de Colombia Va a desaparecer También el Estadio Nacional De Chile Lo sacaron Y Ustedes me dicen ¿La Liga Argentina Corre riesgo? Si señores La Liga Argentina Corre riesgo De que la saquen ¿Pero que estas diciendo? Me van a decir Bueno Escuchen bien Lo que les vengo diciendo Uno mira Uno testea Uno va a las redes Uno siga Cada uno De estos personajes Que siguen Que forman parte De Konami Yo no sé Si lo hacen Ninguneando O lo hacen Realmente Porque les interesa El fútbol argentino Pero obviamente A mi como argentino Me duele Que suban una foto Especialmente Del partido Godoy Cruz En la cancha De Godoy Cruz En Mendoza Con las Tribunas vacías Y diciendo Que es muy difícil Que se venda El fútbol argentino Cuando las gradas Están vacías Haciendo énfasis Que es muy difícil Vender un producto En este caso Pez Cuando las gradas Están vacías Bueno En fin En fin Siguen Siguen Errando Siguen Errando A la gente Que maneja Pez en Sudamérica Le digo Siguen Errando Y siguen Ninguneándonos El tema es Que yo se los dije A mitad de año Pez Necesita un castigo Ustedes Me dijeron Vos sos Una persona Que critica Sos esto Sos el otro Me bajaron la caña A más no poder Yo Se los dije A principio de año Un poco más Y me apiedraron Si Un poco más Y me apiedraron No me interesa Y me quieren Seguir apiedrando Lo pueden hacer Lo pueden hacer No tengo Ningún drama Pero Yo se los digo Hoy Hoy Así como Va a desaparecer La liga colombiana Porque va a ser así A lo sumo Sería una liga ficticia Como sacaron El estadio de Chile Y van a sacar Pueden llegar a sacar La liga argentina En un futuro En un futuro Porque Todo depende De las ventas Y todo depende De cómo se venda El producto Es una empresa Conami Se ha convertido En una empresa Con fines de lucro Realmente Muy muy triste Porque Konami Se ha convertido En una empresa Con muchos fines de lucro Todas las empresas Lucran Pero Es muy alevoso Lo que hacen Con las monedas De MyClub Gastando moneda La gente Los youtubers Incentivando Al gasto masivo La verdad Desmedido O sea Es desmedida La desesperación Que tiene Konami Para juntar monedas Para que la gente Valle y gaste MyClub Donde el online De paso Dicho sea de paso Lo digo Realmente No lo debería decir Porque no lo juego Pero me dicen Que el online No va bien Que el online No va bien Si Que la gente Ha comprado El juego Ha gastado 4 mil pesos Argentinos 5 mil pesos Y no va bien Y no va bien Tampoco El online Está mal MyClub Está igual Está mal Lo único Que es Recomendable Y zafable Es la Liga Master No lo digo yo Lo han hecho Videos youtubers Que juegan Que juegan Pez Ha cometido El más grave De los errores Que es No escuchar A los fanáticos No escuchar A la comunidad Nada más Y simplemente eso Esto no tiene que ver Con poner caras Sacar caras De los equipos Partner Por ejemplo Boca River Que son equipos Partner No hay Hay muy pocas caras Alianza Lima Esporte en Cristal Universitario Equipos importantes De Perú No están La no inclusión De Peñarol De Nacional Las caras Que no tenemos De Boca y River Incluso Hasta en Brasil Gente Hasta en Brasil Se están quejando Porque no tienen Las caras actualizadas No hay caras No están los nombres bien Salió hace muy poquito El option file El brasileiro Serie A Y Serie B Y yo realmente No entendía Que es lo que estaba pasando Cuando en Brasil Están las quejas Que es en Brasil Donde hay 9 o 10 estadios Tampoco están Conformes Con el juego En fin Hay una buena Liga Master Es verdad Felicito a la desarrolladora Japonesa Faltan caras Es verdad El equipo de escaneo Está en Florida No sé qué pasa O sea Tienen que ir hasta allá Hasta Estados Unidos Para que escaneen las caras Bueno En fin Han sacado los tatuajes Han sacado estadios Van a sacar la Liga Colombiana Lo de la Liga Argentina Vi ese tweet De esta persona Que bueno Sabrá sus motivos Pero dice Que si eso no mueve Si la gente No va a los estadios Es muy difícil De que se venda Un producto Bueno Gente Estamos hablando De una compañía Que quiere recortar Como quien dice Quiere reajustarse Es decir Minimizar los gastos En licencias Para poder invertirlos En la nueva generación Gente Esto es así ¿Se van a perder licencias? Sí ¿Se van a perder ligas? Sí ¿Por qué? Me van a decir ¿Por qué? Porque sí Porque necesitan gastos Para la programación Entonces Van a recortar Van a recortar El dinero Que se le da A estas ligas auténticas Para poder Poner todo ese dinero Para la producción De la nueva generación Se viene un nuevo pez Una nueva consola Una nueva generación Y hay que recortar Para poder tener dinero Para poder invertirlo En la nueva generación Escuchen Lo que les digo De un pezaurio De una persona Que ha jugado muchas veces Que ha pasado De generación de Playstation 2 A Playstation 3 A Playstation 4 Esto es un círculo Que es siempre lo mismo Gente O sea Es siempre lo mismo Uno habla Porque hace años Que está en esto Años que está en esto Y van a hacer eso Van a recortar Sacando la liga colombiana Sacando estadios La liga argentina Corre riesgo también Aunque les parezca Una terrible Una terrible Estupidez Lo que digo En un futuro Puede Puede Si Si no es apoyado En Argentina A ver Si no es apoyado En Argentina El juego Puede que en algún momento Esta liga También la saquen No lo van a ver No lo van a ver No lo van a querer ver Pero esto es así A ver Esto es así Cuando hay muchos gastos En una compañía Y esos gastos No los puede bancar Los va a ajustar Los va a sacar No digo que esto va a suceder Mañana Ni pasado Ni siquiera el próximo PES Pero en un futuro Si esto no cambia Si no se amplían Las ventas de PES Producto de la incompetencia De la gente Que maneja PES En Sudamérica Y en Europa Puede ser Que en algún momento Se pierdan más ligas Y no solamente La liga colombiana Es una alerta A futuro Ojalá Y puede ser Que esto se revierta Y que tengamos Una liga argentina Con muchos estadios Pero dependerá De PES Si PES muere Dependerá de PES Si PES vive Dependerá de PES No de PES Sino de la gente Que maneja este juego Que ha cometido El peor de los errores No escuchar A sus seguidores No escuchar A la comunidad Que hace los parches Y que se desloma Para que este juego Siga siendo vendido Y jugado Sin más Me despido Y PES vivirá Por supuesto Vivirá por la gente Y si PES muere Será Por la gente Y por la incompetencia Que maneja En Sudamérica A este juego Y en Europa Por supuesto Así que A pensarlo Lo que les digo A pensarlo No soy ningún nene Soy una persona Que ha jugado Varios juegos Y no tengo ningún problema En decirlo Porque ya lo he corroborado Con mi propia experiencia Un abrazo grande Y nos vemos En el próximo video Abrazos